No, no, no está recluido. Él no se sintió bien en medio de la sesión y lo trajimos y lo están evaluando. Parece ser que un asunto metabólico. Ya él está ahí con su familia. Ok, ¿qué le han dicho a ustedes hasta el momento? No, es que no, no hemos sabido nada. Simplemente él sintió el malestar en medio de la sesión y nosotros vinimos con él. Ya su esposa está ahí, están sus hijos y ya vamos a ver. Ok. Pero no, no sabemos nada todavía. Era algo como estomacal que él se sentía y vino. Lo trajimos, vinimos con él, pero hasta ahora no sabemos nada aún. Bien, muchísimas gracias.